¡Ai, Bobo! ¡Ai, Bobo! Bienvenidos a un reportaje más Y en esta oportunidad me encuentro en el desvío a San Vicente Para llevarle hasta a ustedes un delicioso platillo Que por años ha sido conocido como la carne de chucho Dicen que salvadoreño que se respeta las han probado más de alguna vez Ya sea por curiosidad o para llenar el estómago Pero, ¿por qué le llaman así a este platillo? Y es que por fin una de las cocineras, entre risas y bromas, nos despejó esa duda Sí, yo soy de acá, de los alrededores de acá Ok, ¿y cómo recuerda que se empezaba a vender esta carne? Pues igual la tradición no ha cambiado, hasta ahorita no ha cambiado Siempre en sus espetones con las tortillitas y el pedacito de papel Ok, ¿y qué tipo de carne venden acá? Ah, de res y de cerdo Y la especialidad la de chucho Se dice, ese es el rumor que se ha manejado, ¿verdad? Sí, pero no solo es un rumor No más porque andan muchos perritos en la calle Pero si ellos vienen para acá es por el olor a la carne No, pues dicen de que aquí vendíamos la carne Porque de tantos perros que andaban acá De repente se fueron disminuyendo, dicen Y entonces por eso ya la gente le trajo Le dijo, le decía a la gente que era carne de chucho Porque ya chuchos no se veían mucho Vaya que el salvadoreño echa a volar su imaginación Pero gracias a esa mentira que se fue regando poco a poco Este platillo fue cobrando auge Y es que muchos llegaban por curiosidad Para descubrir si en verdad era o no carne de chucho No, pues como le decía, por la tradición que aquí tenemos Vea, a la cliente yo le pregunto ¿De qué la quiere? ¿De chucho tierno o de chucho viejo? A la de chucho tierno le sale blandita Y a la de chucho viejo le sale dura Lo cierto es que todo fue mentira Aquí sirven carnita de res o de cerdo Que colocan en pinchos Para posteriormente ponerlas en las brasas En segundos el olor se riega por toda la carretera Y el apetito se abre en un 2x3 No, es carne de rey y de cerdo Pero no, sí, es carne de rey y de cerdo ¿Cómo va preparada? Bueno, no es la gran cosa, solo lleva sal Ok, y la venden con tortillas Sí, con tortillitas Ok, ¿de qué hora? Con tortillitas, y quien quiera le ponemos limoncito y cebollita curtida ¿De qué hora? ¿Qué hora están aquí ustedes? Desde las 5 y media hasta las 7 de la noche Las sirven con dos tortillas recién hechas en comal Cebollita picante y limoncito Para los que van de paso y no tienen tiempo para esperar Las tienen ya listas en los pinchos a la orilla de la carretera A dos dólares, a dos dólares la porción de dos pedazos Dos pedazos, ¿qué lleva? Aparte de la carne Tortillas, sal y limón Cuénteme, ¿de qué hora, qué hora se pasa usted acá? Este, de 10 a 6 De 10 de la mañana a 6 de la tarde, ¿qué harías? De lunes a viernes Lunes a viernes, ¿qué tipo de carne es esa? De rey y de cerdo Las carnitas de San Vicente Son una perfecta opción que queda al paso Y las emprendedoras le atienden desde muy temprano Para conquistar paladares Con un manjar que recibió el nombre de carne de chucho Después de un largo viaje Una pausa es justa y necesaria Para degustar este platillo Que por años ha deleitado paladares En el desvío a San Vicente Informo para ustedes José Méndez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!